Ya, ¿cómo están gente? Soy Armando, aquí estamos en un nuevo video del canal, este es de Tom y Jerry Mouse Maze, vamos a jugar este juego, chicos, les recuerdo que este domingo a las 7 horas, Chile vamos a estar streameando en este canal de YouTube ya, vamos a estar jugando dale, dale, aprovecha Jerry vamos a tomar esto aprovechando aquí Tom, eh, bueno, el amigo Tom está dañado y nos vamos a ir por este lado vamos a ir viendo para abajo por donde podemos ir perfecto ahora, por acá esperamos que Tom se vaya o lo otro que podríamos hacer, esto de acá quédate aquí puede pasar por aquí ya, ah, sí, 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 puede vamos aprovecha, aprovecha ¿cómo lo hacemos ahora? por alguna razón Tom se ve un poquito más musculoso vamos a ir por arriba vamos a ir por arriba vamos a ir por arriba aprovecha wow perfecto nivel completado chicos ok, vamos ok, vamos segundo nivel uh, esto se ve larguísimo larguísimo pero no imposible no, no, no cancelar ah, se puede cancelar menos mal vamos a ir por acá esto por aquí después de esto después de esto yo renuncio lo que muévete, muévete muévete, muévete muévete, muévete vamos vamos por aquí si estoy por abajo sí, sí, pero a ver ¿cómo saco a los 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 por acá suby 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 agarrale aqui soy, lárgate 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 bién he tenido suerte chicos, he tenido suerte pero no ha sido fácil tampoco fácil porque tengo que pensar harto en dónde tengo que ir todas las cosas por aquí estamos libres por ahora hay un puro Tom por este lado por lo menos vamos por acá salte luego ok, no que soy idiota bueno, lo esquive por lo menos se pegó, se pegó, se pegó se pegó está invisible tomamos esto y lábrate para acá sale de nuevo, sale de nuevo esto ahí, ahí por acá aprovechando lárgate por acá ahí aprovecha, aprovecha aprovecha, aprovecha aprovecha, aprovecha aprovecha salte de nuevo, salte de nuevo salte de nuevo bien, alcancé chicos alcancé buenísimo ok 3 nivel 4 este se ve un poquito uh ah, está en la final ah, está en la final pero la verdad ah, estoy abajo ok vamos a hacer esto y aquí no se lo que hay que hacer o sea devuélvete vamos a hacer este recorrido dale, jerry dale, dale vamos por acá hasta allá no creo que alcance uy, justito sabe que está aquí esperemos que se vea un ratito más para allá ahora podemos aprovechar ahora está yendo el botón este juego hay que ser muy inteligente chicos muy inteligente muy estratégico para poder salir victorioso perfecto nivel 4 superado chicos no ha habido grandes problemas así que vamos nivel 5 uh ok vamos a hacer esto es que igual este de arriba está fácil entonces no es mucho lo que hay que hacer perfecto ya vamos a ocupar esto larguémonos vámonos por acá vámonos por arriba apúrate 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 bueno no importa vámonos para arriba seamos un poquito inteligentes vamos a tomar esto 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 otro esto esto de acá esto de acá y nos largamos creo que Jerry sea un poquito más rápido bien ok perfecto vámonos al verde no no por qué Jerry se devuelve apúrate todo mi ah pero mira no espérate espérate quiero esperar un poco porque igual tengo tiempo y como voy a respawn aquí justo se viene para acá todo siento que se vaya para este lado corre bien se ha caído el ojo se ha caído el ojo no es más que la festa listo vámonos 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 nivel 5 vamos nivel 6 chicos esto se ve largo y extenso el final la de acá arriba no 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 que soy tonto que soy tonto vámonos por este lado por acá Jerry avanza vámonos para aquí para esto que es de invisibilidad ya ok supongo que esta vez no me podrá ver por aquí por aquí por acá aprovechando que ahora no está Agárrate el perro Bien No, no, no Agárrate Esto No Este portón Acá, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No, vámonos, vámonos No hay nada abajo Ok Bien Me salvé Después Quedamos a la 6 Vamos a la 7 Uh, esto se ve complicado ¿El final? ¿Dónde está? Ah, está acá Ok, el verde nos va a dejar aquí Abrochando Vamos No, pero No, pero Sale nuevo Rojo 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 Rojo, rojo, rojo Rojo, rojo, rojo Dios No, pero después Directo Lo intento Bien Me costó Pero lo hice Chicos Vamos Por allá Mostrame arriba Aquí va a costar un poco Chicos Pucha Justo El tom negro Ahí Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Uy, bien Ok Ok, me demoré Bastante Chicos Ya Eh Es la más difícil Que me ha costado Bueno Vamos a la 8 Chicos Voy a cortar Harto Sí Eh Ok Acá hay una vida Esto me gusta Ah, está Añando para abajo Abrochame Pero ese rango De visión Que tiene ese tom Increíble Estaba en el otro lado Del mapa Ok Chicos Mira, mira, mira Mira, mira, mira Por fin Oye Va a pegar Uy Muestra para abajo Por favor Y esperate que ese tom Los tom Tienen mucho rango De visión Oye Embarralan Para tenerla Aljarro Aljarra 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 Y no va a Aljarra Tiene mucho Rango De visión Pégate, 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 pégate Dale Dale Arrochemos No Dale Vámonos 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 Bien Oh, que me ha costado muchísimo Chicos Esto Ok Nueve Nos faltan dos No, me fui directo Que me mataron A ver Bueno, hay que hacer esto Ok Vamos a ver si puedo hacer esto Si me da tiempo Espera 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 Perro Spike Ya Esto lo vamos a dejar para después Vamos a ir recogiendo las cosas de abajo Joder Quedate aquí El arbusto Arrachando Después vuelve a ser el arbusto ¡Arbusto! ¡Aprovecha! ¡Vamos! ¡Perfecto! Número 10 y la última del día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!